Música Me he traído para casa un grupo de hamster y os voy a enseñar cómo prepararles la jaula ideal. La verdad que los hamster necesitan espacios más o menos reducidos. Si solo vais a tener uno con una jaulita más o menos de 30 por 20 es suficiente. Pero a mí me encantan y me he traído un montonazo. Así que los voy a preparar una super mansión de dos pisos para que estén muy a gusto. Y aquí la tenéis. Veréis, ya la tengo puesto con heno. En todos los lagomorfos y los roedores siempre, siempre, los primeros días en la jaula un montón de heno para que ellos se puedan cobijar y buscar los lugares más tranquilos. Porque son animales muy susceptibles al estrés. Bien, pues tengo la jaulita. Yo ya la he puesto heno dentro. Y ahora pues quiero que veáis las demás cosas que le vamos a poner también. El pienso, evidentemente un pienso para hamster que se lo voy a colocar un poco en el segundo piso. El heno, simplemente porque estos primeros días el acceso a la comida tiene que ser muy sencillo. Entonces casi que le voy a poner comida por todas partes. Pues a ellos les tiene que resultar muy fácil encontrar comida estén donde estén. Así que le voy a esparcir un poco por todos lados, aunque después ya su sitio normal de comida va a ser nada más que el segundo piso. El heno, súper importante. Vamos a poner un poquito más para... Nos va a hacer dos funciones. Una, la de guardar refugio. Y dos, también hace la función de comida. Lo pondremos ahí debajo de la escalera. A mí siempre me gusta poner de varios tipos para que ellos se coman el que más les gusta. Vale, perfecto. Bien, y en hamster hay una cosa importante también para su refugio que es un sustrato o cama que se llama Sweet Dreams. Y hay dos tipos distintos que podéis utilizar. Bien en forma de celulosa, que ellos van a acabar rollendo y haciendo su nido, o bien en forma de algodón. Vamos a ponerle el Sweet Dreams de celulosa debajo de la escalera. Es el sitio donde yo quiero que hagan su nido y que tengan su cama. Bueno, perfecto. Pues los hamster también deben tomar algo de vegetales. Ojo con la fruta, fruta no demasiada, pero vegetales, hoja verde, sí que se les puede poner a diario un poquito también. Yo les voy a poner un platito porque tengo un montón de ellos y sé que además que les gusta un montón. Perfecto. ¿Qué más me queda? Por supuesto, sí, hablar del calor. Los primeros días en casa tienen que el ambiente estar entre 25 y 27 grados. Sobre todo porque además ahora son cachorros y les hemos separado de la madre y demás. Siempre que podáis tener varios, muchísimo mejor los hamster. Entre ellos se llevan bastante bien siempre que se hayan criado desde pequeños. Pero es verdad que los machos se llevan muy mal y aceptan muy mal a otro macho que entra nuevo. Por tanto, tratar, si tenéis varios, de hacer un grupito de hembras y como mucho tener un macho. Por tanto, tener mucho cuidado porque si tenéis machos y hembras juntos vais a hacer un imperio de hámster enseguida. Porque son animales con una capacidad de reproducirse exagerada. Simplemente que los tengáis tranquilos. Dejaros tranquilos los dos o tres primeros días. Además, yo sé que llegan a casa y que estáis deseando cogerlos y demás. Nada, dejaros en la jaulita que se adapten ahí bien por lo menos dos, tres, cuatro días hasta una semana. También los X-NAS que enseguida os gusta ponerle chuches, guarrerías. Hay multitud de ellos en el mercado. No los utilicéis al principio porque les gustan mucho, se dan atracones y tampoco van bien. Por tanto, espero que hayáis aprendido mogollón con esto. Que os hayan encantado, son preciosos. A mí los hamster particularmente me gustan muchísimo y no os van a quitar nada de tiempo. Hasta luego. Chau, 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 chau. Chau, chau.